Música Te miren así, irradiando calor, entrégate a este ritual de amor Tu maleo vuelve loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo, es que en la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti, enredarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir Ni siquiera un momento de hacerlo todo en tu sentir Música Ríe, baila, suéltate el pelo, todos quieren verte bailar Tu hermosura encende los ojos, provoca ganas de amar Pégate, mucho más, la miel de tu veneno me da Ay, sin traerse por ti, bien peinado en dolor, haz de mí tu esclavo de amor Tu veneno vuelve loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo, es que en la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti, enredarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir Ni siquiera un momento, se lo tomó todo en tu sentir Música 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 Ya no aguanto este deseo, es que en la carne me obliga Yo daría basta mi vida, fuerte de ti, enredarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir Ni siquiera un momento, se lo tomó todo en tu sentir Música 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 Todos tus labios sin marir, ni siquiera un momento, serlo todo en tu frente Y me leo, vuelve loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, juro favor Ya no aguanto el que deseo, es que la tarde me obliga a probar y avanzar